Buenas tardes, en marzo de 1962 se fundó en Santiago de Cuba la Orquesta Sinfónica de Oriente con la urgente misión de divulgar a la música nacional y universal. En el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Santiaguera se les reconoció por el aniversario 60 de su creación y trascendieron detalles de un programa de impacto para celebrar estas seis décadas. Santiago de Cuba, ciudad creativa musical, cuenta entre sus joyas más preciadas a la Orquesta Sinfónica de Oriente. Esta formación se fundó en 1962 con la urgencia de divulgar la música nacional y universal. Misión que cumple a diario en salas, centros de estudios y fábricas. Tenemos pronosticado la jornada de concierto de Santiago, que es algo fundamental para nosotros. Estamos organizando una gira por los municipios con el apoyo del partido, que eso debe ser en el mes de junio. En el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Santiaguera, la orquesta celebró su aniversario 60. Nos uniremos al grupo Fantasy, un grupo de rock que dirige el maestro Aquiles Jorge y será algo interesante porque queremos organizarlo para hacerlo en el Parque Céspedes y que todo el público pueda escuchar esta combinación tan impresionante. La Sinfónica de Oriente, entre un amplio repertorio, subraya las obras de autores latinoamericanos. Es legítima promotora del patrimonio musical cubano. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la empresa del Ministerio de Cultura que representa a creadores de las artes plásticas y aplicadas, participa en el primer foro cabal que se desarrolla en Expo Cuba. El foro procura generar encadenamientos productivos para el desarrollo sostenible entre los diferentes actores económicos. Sobre este tema y la importancia del diseño, la confrontación de estrategias comunicativas y de gestión económica, comercial y administrativa que respondan a las necesidades del contexto, discursó la directora de la Oficina Nacional de Diseño, Gisela Herrero García. En esta primera edición del foro participan los Ministerios de Industrias, Cultura, Economía y Planificación y el Instituto Nacional de Diseño, el Grupo Gempil y Nuevos Emprendedores. Del Fondo Cubano de Bienes Culturales se exhiben cerca de 10 creadores. Y en otras noticias, el Circo Areíto de Camagüey estrenó el espectáculo 321 Despegue en el teatro principal de la ciudad con gran acogida del público. Un colectivo que acoge artistas de varias generaciones quienes imponen su estilo en las presentaciones con destreza, equilibrio y comicidad. Entre la gracia de los payasos, la magia y varios números de altura que retornan al espectáculo, transcurrieron las funciones del Circo Areíto de Camagüey. Un repertorio diverso atrapó la atención de los espectadores en su estreno 321 Despegue. Porque el circo vuelve a despegarse del entablado de los escenarios. Llevamos un tiempo, el Circo Areíto llevaba un tiempo haciendo solamente números de piso desde el retiro de Feli, la onda aérea. O sea, hubo una etapa, unos cuantos años, donde el circo, todo lo que tenía era piso, eran números de piso. Y con este espectáculo estamos despegándonos del piso porque estamos proponiendo ya al público tres números aéreos. Varias generaciones asumen con fidelidad su amor por la manifestación. Una compañía que se ganó el aplauso del público. Arte que en la actualidad continúa con miles de seguidores. El Circo Areíto se diferencia de todos los circos del país. ¿Por qué? Porque nos hemos dado la tarea de hacer el circo tradicional cubano. Los reprises de payasos, como le llamamos así, los números de payasos, para que ustedes lo entiendan. Los números de payasos de antaño, llevarlo a la actualidad con ideas de nosotros, le hemos puesto cositas de nosotros, innovación de nosotros, pero es el rescate del circo tradicional cubano. En el espectáculo 3, 2, 1, despegue, bajo la dirección artística de Adiel Morales, conocido como el payaso Cebollita, regresan las alturas con la onda aérea, el taburete, las acrobacias e intentan, según su eslogan, volver a tocar el cielo. Areíto exhibe una propuesta con momentos de equilibrio, riesgos, emoción y variedades que demuestran un trabajo consolidado en defensa de la tradición circense. En Camagüey. A.M.A. Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las obras laureadas en la primera edición del concurso internacional de fotografía de danza Alicia Alonso 2021 se exhibirán en espacios públicos de Cuba desde el 29 de marzo, anunció hoy el presidente del jurado, Gabriel Dávalos. Varias ciudades de la isla acogerán la muestra itinerante en las próximas semanas, luego de inaugurarse en esta capital el día 29 en un tramo del Boulevard, a pocos metros del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y con la participación de la Escuela Nacional de Ballet, Fernando Alonso, precisó el periodista y fotógrafo a prensa latina. De esta manera, los transeúntes podrán apreciar durante una semana el Grand Prix, los siete premios a los ganadores por cada categoría, así como las 37 menciones concedidas a obras de artistas del lente de 10 países de América Latina, Europa, África y Oceanía. Y con esta nota me despido por hoy. Muy buenas tardes.